La Universidad de Talca Siempre que me preguntan dónde estudia Derecho, siempre digo a la Universidad de Talca y muy orgulloso porque la opinión de colegas aquí en Santiago es siempre muy buena de la universidad. Hay un conjunto importante de profesionales que estudiamos en la Universidad de Talca que desempeñan cargos importantes en distintas labores del país, en el mundo privado y en el mundo público. Yo fui alumna de la universidad desde el 2000 al año 2005. Tengo los mejores recuerdos de sus profesores, de la formación recibida, de las actividades, de la exigencia también con que nos enseñaban las distintas materias. Creo que la formación que recibí allí fue la mejor. Estoy totalmente o muy agradecida de mi paso por la universidad. Yo crecí acá el año 97, enero del 98. Bueno, acá la universidad ha ejercido docencia desde el año 2007. Creo que la universidad se destaca por tener un proyecto de formación universitaria de alumnos de Derecho de un alto nivel. La abogacía creo que es 70% talón y un 30% talento. Una verdadera casa de estudios, en lo que se entiende por una casa, porque se transformó en un segundo hogar. Mantengo contacto con mis profesores, con amigos y eso significa que uno crea un vínculo. Aprendimos no solo a estudiar Derecho, sino a ser abogados para la sociedad. Es una escuela de Derecho que enseña y forma y la recomiendo absolutamente. Gracias. Gracias.